La contingencia que hubo en varios sectores de la capital por el color del agua, iniciaron los operativos de control por parte del acueducto. Daniel, ¿cómo se desarrollan esas actividades? Bien, pues acompañamos uno de los más de 200 puntos de tomas de muestras que hay en Bogotá, en el departamento de Cundinamarca. Sus trabajos que se realizan diariamente con el personal de la empresa del acueducto alcantarillado. Alrededor de 50 personas son las encargadas de estar monitoreando la calidad del agua. ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso? En el siguiente informe les contamos. Con estas pilas de muestreo, diariamente equipos del acueducto de Bogotá trabajan para monitorear la calidad del agua en la ciudad, para que llegue de óptima manera a los hogares y negocios de la ciudad. Nosotros tenemos 246 puntos de muestreo como este, distribuidos a lo largo de toda la ciudad y los municipios aledaños a los cuales les prestamos el servicio. Diariamente tenemos 5 comisiones que toman más de 60 muestras diarias, las cuales se llevan al laboratorio para realizar los análisis de calidad de agua. En más de 200 dispositivos como estos, diariamente se toman pruebas del agua que sale de estos dispositivos. Después de esto debe superar varias pruebas, uno de ellas, la potabilidad. Si marca menos de dos, pasó la prueba. Nosotros realizamos la toma de muestras, preservamos estas muestras y las transportamos hasta nuestro laboratorio. Y en nuestro laboratorio realizamos los diferentes análisis con personal altamente calificado y equipos especializados de última tecnología. Sin embargo, el trabajo también está desde casa. La calidad de agua es un tema de corresponsabilidad con los ciudadanos. Es por eso que recomendamos que verifiquen sus redes internas y sus tanques de almacenamiento para evitar que el agua se contamine por tuberías antiguas fabricadas en material inadecuado o tanques a los cuales no se les realiza la limpieza y el mantenimiento correspondiente. Estas personas salen desde las 2 de la mañana a recorrer la ciudad para medir la calidad del preciado líquido, para que además se ha llevado diariamente a la Secretaría de Salud y se garantice que el agua que llega a los hogares es apta para su consumo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.